Bienvenidos a este video inspirador sobre el poder del pensamiento y la transformación personal. Hoy exploraremos las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, quien nos guiará a través de los conceptos clave para cambiar nuestra realidad y alcanzar una vida plena y abundante. La parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. En el momento en que decides hacer una elección diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo. Va a sentirse desconocido, habrá incertidumbre y no estarás en lo conocido. Estarás saliendo a lo desconocido, haciendo algo diferente. El cuerpo, que ha sido condicionado a ser la mente, ahora es el amo. Al cuerpo le encanta lo conocido y familiar, incluso el sufrimiento, el dolor y la falta de valía. Ha sido condicionado así durante años. En el momento en que das el paso hacia lo desconocido, el cuerpo dice, «Espera un segundo. Prefiero sentirme culpable que sentir esta sensación de lo desconocido porque no puedo predecir mi futuro». El cuerpo empieza a influenciar la mente y comenzamos a escuchar ese chasquido en nuestra cabeza que dice, «Empieza mañana. Mañana es un mejor día. Hoy realmente no tienes ganas. Solo come un trozo de pastel. Eres un perdedor. Es culpa de tus padres. Es culpa de tu ex. Es culpa de tu cultura». Si aceptamos, creemos y nos rendimos a ese pensamiento como si fuera la verdad, eso es un circuito antiguo en el cerebro. Ese pensamiento conducirá a la misma elección, que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá el mismo sentimiento o emoción. La persona dice, «Esto me parece correcto». No, 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 eso te parece familiar. Cruzar el río del cambio, pasando del viejo yo al nuevo yo, hay una muerte neurológica, biológica, hormonal o genética del viejo yo. Cada pensamiento produce una reacción bioquímica en el cerebro. El cerebro luego libera señales químicas que se transmiten al cuerpo donde actúan como mensajeros del pensamiento. Los pensamientos que producen los químicos en el cerebro permiten que tu cuerpo sienta exactamente como estabas pensando. Así que cada pensamiento produce un químico que es igualado por un sentimiento en tu cuerpo. Esencialmente, cuando piensas pensamientos felices, inspiradores o positivos, tu cerebro fabrica químicos que te hacen sentir alegre, inspirado o elevado. Por ejemplo, cuando anticipas una experiencia placentera. El cerebro inmediatamente produce un neurotransmisor químico llamado dopamina, que enciende el cerebro y el cuerpo en anticipación a esa experiencia y te hace sentir emocionado. Si tienes pensamientos de odio, ira o autodepreciación, el cerebro también produce químicos llamados neuropéptidos a los que el cuerpo responde de manera comparable. Te sientes odioso, enojado o indigno. Ves, tus pensamientos inmediatamente se convierten en materia cuando el cuerpo responde a un pensamiento teniendo un sentimiento. Esto inicia una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente monitorea y evalúa el estado del cuerpo, nota que el cuerpo se siente de cierta manera en respuesta a ese sentimiento corporal. El cerebro genera pensamientos que producen mensajeros químicos correspondientes. Comienzas a pensar como te sientes. Pensar crea sentir y luego sentir crea pensar en un ciclo continuo. Este ciclo eventualmente crea un estado particular en el cuerpo que determina la naturaleza general de cómo nos sentimos y comportamos. Llamaremos a esto un estado de ser. Por ejemplo, supongamos que una persona vive gran parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos relacionados con la inseguridad. En el momento en que tiene un pensamiento sobre no ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente inteligente o suficiente de cualquier cosa, su cerebro libera químicos que producen un sentimiento de inseguridad. Ahora se siente como estaba pensando. Una vez que se siente insegura, entonces comenzará a pensar como se siente. En otras palabras, su cuerpo ahora está haciendo que piense. Este pensamiento lleva a más sentimientos de inseguridad y así el ciclo se perpetúa. Si los pensamientos y sentimientos de esta persona continúan año tras año generando el mismo ciclo de retroalimentación biológica entre su cerebro y su cuerpo, existirá en un estado de ser que se llama inseguro. Cuanto más pensamos los mismos pensamientos, que luego producen los mismos químicos, que hacen que el cuerpo tenga los mismos sentimientos, más nos modificamos físicamente por nuestros pensamientos de esta manera. Dependiendo de lo que estemos pensando y sintiendo, creamos nuestro estado de ser. Lo que pensamos y la energía o intensidad de estos pensamientos influyen directamente en nuestra salud, las decisiones que tomamos y, en última instancia, en nuestra calidad de vida. Un ejemplo común de esto es que debemos pensar conscientemente en cada acción mientras aprendemos a conducir. Después de mucha práctica, podemos conducir 100 millas desde el punto A al punto B y no recordar ninguna parte del viaje porque nuestra mente subconsciente está al volante. Todos hemos experimentado estar en un estado inconsciente durante un viaje rutinario, solo para sentir que nuestra mente consciente se vuelve a involucrar en respuesta a un sonido inusual del motor o el golpe rítmico de una llanta ponchada. Entonces, si continuamos entreteniendo los mismos pensamientos, comenzarán como pensamientos conscientes, pero finalmente se convertirán en programas de pensamiento automáticos inconscientes. Hay una explicación sólida en la neurociencia de cómo sucede esto. Estas formas inconscientes de pensar se convierten en nuestras formas inconscientes de ser y afectan directamente nuestras vidas, así como lo hacen los pensamientos conscientes. Así como todos los pensamientos desencadenan reacciones bioquímicas que conducen al comportamiento, nuestros pensamientos inconscientes repetitivos producen patrones de comportamiento automáticos adquiridos que son casi involuntarios. Estos patrones de comportamiento son hábitos y seguramente se convierten en conexiones neurológicas en el cerebro. Toma conciencia y esfuerzo romper el ciclo de un proceso de pensamiento que se ha vuelto inconsciente. Primero, necesitamos salir de nuestra rutina para poder observar nuestras vidas a través de la contemplación y la autoreflexión. Podemos hacernos conscientes de nuestros guiones inconscientes. Luego, debemos observar estos pensamientos sin responder a ellos para que ya no inicien las respuestas químicas automáticas que producen el comportamiento habitual. Dentro de todos nosotros poseemos un nivel de autoconciencia que puede observar nuestro pensamiento. Debemos aprender a separarnos de estos programas y cuando lo hacemos, podemos tener dominio sobre ellos a voluntad. Podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos. Al hacerlo, estamos descomponiendo neurológicamente pensamientos que se han convertido en conexiones neurológicas en nuestro cerebro. Dado que sabemos por la neurociencia que los pensamientos producen reacciones químicas en el cerebro, tendría sentido entonces que nuestros pensamientos tuvieran algún efecto en nuestro cuerpo físico al cambiar nuestro estado interno. No solo importan nuestros pensamientos en cómo vivimos nuestra vida, sino que nuestros pensamientos se convierten en materia, justo dentro de nuestro propio cuerpo. Los pensamientos importan. Debido a su creencia de que los pensamientos son reales y que la forma en que las personas piensan impacta directamente en su salud y en sus vidas, estas personas vieron que sus propios procesos de pensamiento eran los que los habían metido en problemas. Comenzaron a examinar su vida analíticamente. Cuando se inspiraron y se volvieron diligentes en cambiar su forma de pensar, pudieron revitalizar su salud. Una nueva actitud puede convertirse en un nuevo hábito. Para convertirse en abundantes, debemos superar la antigua personalidad y eso es el 95% de quienes somos. Entonces, el efecto secundario del comienzo de este proceso es mucho malestar. Es mucho malestar porque estás saliendo de lo conocido hacia lo desconocido y ahora no puedes predecirlo, lo cual es aterrador. No, no. Preferirías aferrarte a tu falta, el dolor, el sufrimiento. Preferirías contar la historia de eso, al menos te hace sentir algo que es familiar. Cuando sales y dices, no voy a quejarme más del dinero, no voy a quejarme de que no tengo, no voy a juzgar a otras personas que sí tienen, no voy a decir que no puedo, que no soy digno, que nunca va a funcionar, todas esas cosas tienen que irse. No voy a sentir falta, no voy a sentirme indigno, no voy a sentir separación, no voy a sentir resentimiento. Estas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ya no se trata de abundancia, se trata de quién te conviertes. Entonces, el proceso de superación se convierte en el proceso de convertirse. Muchas personas vienen a este trabajo queriendo abundancia, queriendo sanación, queriendo una nueva relación, queriendo una nueva carrera, queriendo lo místico, pero realmente quieren totalidad y sanación. Quieren paz, quieren totalidad porque se sienten incompletos. Bueno, cuando estás en falta o en separación, no eres completo. Imagina sentir tanta totalidad que es imposible querer algo. Eso es lo que estamos trabajando con las personas. Entonces puedes realmente disfrutar de una puesta de sol, entonces puedes realmente disfrutar una comida, entonces puedes realmente disfrutar a tus amigos. Nuestros pensamientos y sentimientos rutinarios conocidos perpetúan el mismo estado de ser, lo cual crea los mismos comportamientos y crea la misma realidad. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas maneras. Tenemos que ser diferentes en términos de nuestras respuestas a las experiencias. Tenemos que convertirnos en alguien más. Tenemos que crear un nuevo estado mental. Necesitamos observar un nuevo resultado con esa nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, tenemos que crear un estado diferente de ser como observador y generar una nueva firma electromagnética. Cuando lo hacemos, coincidiremos con una realidad potencial en el campo que existe sólo como un potencial electromagnético. Una vez que esa coincidencia existe entre quién estamos siendo, lo que estamos emitiendo en el potencial electromagnético en el campo, seremos atraídos hacia esa realidad potencial o ella nos encontrará. Sé que es frustrante cuando la vida parece producir una sucesión interminable de variaciones menores en los mismos resultados negativos. Pero mientras sigas siendo la misma persona, mientras tu firma electromagnética permanezca igual, no puedes esperar un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía, hacer un cambio elemental en tu mente y emociones. Si quieres un nuevo resultado, tendrás que romper el hábito de ser tú mismo y reinventar un nuevo yo. ¿Qué tienen en común tu estado de ser y un láser? Un láser es un ejemplo de una señal muy coherente. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal compuesta de ondas que están en fase. Sus puntos bajos y altos son paralelos. Cuando esas ondas son coherentes, son mucho más poderosas. Las ondas en una señal están alineadas o no alineadas, coherentes o incoherentes. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y sentimientos. ¿Cuántas veces has intentado crear algo pensando en tu mente que el resultado final era posible, pero sintiendo en tu corazón que no lo era? ¿Cuál fue el resultado de esa señal incoherente o fuera de fase que estabas enviando? ¿Por qué es que nada se manifestó? Si tus intenciones y deseos no han producido resultados consistentes, probablemente has estado enviando un mensaje mixto incoherente al campo. Puede que quieras riqueza, puede que pienses pensamientos de riqueza, pero si te sientes pobre, no vas a atraer abundancia financiera a ti mismo. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Estás pensando de una manera y sintiendo de otra. Y cuando la mente está en oposición al cuerpo, o viceversa, el campo no responderá de manera consistente. En cambio, cuando la mente y el cuerpo están trabajando juntos, cuando nuestros pensamientos y sentimientos están alineados, cuando estamos en un nuevo estado de ser, entonces estamos enviando una señal coherente en las ondas invisibles. Ahora llenemos otra pieza del rompecabezas. Para cambiar nuestra realidad, esos resultados que atraemos hacia nosotros deben sorprendernos, incluso asombrarnos en la forma en que se manifiestan. Nunca deberíamos poder predecir cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben sorprendernos y despertarnos del sueño de la realidad rutinaria a la que nos hemos acostumbrado. Estas manifestaciones deberían dejarnos sin ninguna duda de que nuestra conciencia hizo contacto con un campo cuántico de inteligencia para que estemos inspirados a hacerlo de nuevo. Esa es la alegría del proceso creativo. ¿Por qué deberías querer una sorpresa cuántica? Si puedes predecir un evento, no es nada nuevo. Es rutinario, automático, y lo has experimentado muchas veces antes. Si puedes predecirlo, producirás el mismo resultado familiar. De hecho, si estás tratando de controlar cómo ocurrirá un resultado, acabas de volverte newtoniano. La física clásica newtoniana trataba de anticipar y predecir eventos. Se trataba de causa y efecto. ¿Qué significa volverse newtoniano aplicado a tu capacidad de crear? Es cuando el entorno externo está controlando tu entorno interno, pensando y sintiendo, eso es causa y efecto. En su lugar, cambia tu entorno interno, la forma en que piensas y sientes, y luego observa cómo el entorno externo se altera por tus esfuerzos. Esfuérzate por crear una nueva experiencia futura desconocida, entonces, cuando ocurra un evento imprevisto a tu favor, estarás gratamente sorprendido. Acabas de convertirte en un creador cuántico. Acabas de pasar de causa y efecto a causar efecto. Ten una intención clara de lo que quieres, pero deja los detalles de cómo al campo cuántico impredecible. Déjalo orquestar un evento en tu vida de una manera que sea perfecta para ti. Si vas a esperar algo, espéralo inesperado. Espera, entrégate, confía y deja ir cómo se desarrollará el evento deseado. Este es el mayor obstáculo para la mayoría de las personas porque los seres humanos siempre quieren controlar una realidad futura tratando de recrear cómo ocurrió en una realidad pasada. Espero que este video te haya inspirado a reflexionar sobre tus propios patrones de pensamiento y cómo puedes transformarlos para crear una vida más plena y abundante. Recuerda, el cambio empieza desde dentro y al alinear tus pensamientos y sentimientos, puedes atraer la realidad que deseas. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte para más contenido inspirador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!